Se me metí tu amor Tienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como ponía el clavado, como ponía el clavado En mis entrañas Que tienes tu mirar, que es por avanzar Que me he enbrojado Porque eres mi lugar, es ciudad feliz Con controlado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste dueña Te convertiste dueña De mi vida A mí ya no me importan Tienes errores Tampoco si me quieres No me engañas Porque yo, amor, me desamore Como ponía el clavado, como ponía el clavado En mis entrañas Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me he enbrojado Pero que en ningún lugar, es ciudad feliz Como ponía el clavado Sin conocerte mucho, todavía Todavía Tengo que convertiste dueña Tengo que convertiste dueña De mi vida De mi vida Tengo que convertiste